Aquí, para poder aclarar, el día de ayer me he reunido con las autoridades de Asangaro, Samasa Baja, en una reunión, conjuntamente sus bases, había una denuncia, que no existía ningún compromiso firmado o un acuerdo con esta comunidad, también así con Calacala. Han participado y nosotros siempre hemos indicado, está en conversación con estas autoridades de este sector, con el tema del proyecto que se había indicado de la nueva ciudad, habiendo Estados Unidos a la cabeza del consejedor de este lugar, conjuntamente sus bases, una gran mayoría, se ha indicado que en este momento que mi persona estuviera utilizando como políticamente ese proyecto por un voto que estuviera beneficiándose mi persona. Hemos quedado con las autoridades y respetuosos, después de lo que la base ha indicado, que realmente este proyecto todavía no hay, porque no hay ningún acuerdo, no existe ninguna otra situación. Por todo ello, este proyecto hemos indicado que no, que no, que está en paralizado, no va más, porque realmente las autoridades tienen que consensuar conjuntamente sus bases y no podíamos haber solamente de un diálogo que hemos mostrado el proyecto y de inmediato hubieran sido de alguna u otra manera aprobado. Estoy personalmente aclarando con las autoridades, si este proyecto va, ha indicado serán con otras autoridades, que no debemos aprovecharnos en este momento que estamos en una campaña política. Políticamente no vamos a utilizar, por lo tanto este proyecto de la nueva ciudad se está paralizado hasta que realmente las nuevas autoridades y sea socializado en su comunidad.